¿Cuánto le va a representar menos? No ha sucedido, salvo la tormenta arnal, y bueno, viene la declaración de gobernación de que pudiera ser zona de desastre, y entonces entran a operar los fondos. El detalle es que hoy ya no van a existir esos fondos, vamos a quedar a criterio del gobierno federal si nos dan el apoyo o no nos dan el apoyo, entonces eso es lo delicado. Bueno, pudimos rescatar después de varias horas de debate el fondo para gastos catastróficos en materia de salud, es decir, logramos rescatar el dinero para las personas con cáncer, y para el resto de las enfermedades que están siendo generadas en el país, sobre todo en el tema de niños. Rescatamos 101 mil millones de pesos, pero lamentablemente hubo otra cantidad muy importante que no pudimos rescatar, el fondo para deportistas de alto rendimiento, el fondo para Fidecine, el fondo para la creación cultural de películas mexicanas. No pudimos rescatar el fondo, el fondo para la creación cultural, el fondo para la creación cultural, el cruce de trenes, porque nadie se hace responsable de los cruces de trenes, ni el tren, ni los dueños del tren, ni los dueños de la ciudad. Entonces, cada año hay un promedio de 90 muertos en los cruces, y alguien que tiene que repararlos. Se calculan más o menos mil accidentes en los cruces de trenes, y bueno, le tienes que dar mantenimiento, señalización, etcétera. Bueno, ese fondo ya no existe, el fondo para migrantes ya no existe, y bueno, pues de alguna manera hemos tratado de dar el debate, pero lamentablemente la mayoría de Morena se ha impuesto. Y lo más grave es el tema del CONACYT, ¿no? Se le retiran los fondos a todas las investigaciones, a toda la gente que está estudiando posgrados en México o en el extranjero por parte de CONACYT. Y bueno, ese es uno de los temas más delicados, porque obviamente estamos atentando contra la investigación, entre ellos la investigación contra el COVID, ¿no? Pues bueno, en ese sentido, nosotros votamos en contra, rescatamos algunos recursos, pero lamentablemente no todos. ¿Por qué en materia electoral? Ya. Ajá, el 15 se abre el proceso a nivel local, de acuerdo con el código electoral, y bueno, a partir del 15 se tienen que tomar muchas decisiones. Por ejemplo, el gobierno federal ha determinado que los superdelegados tienen que renunciar antes del día 30 de octubre, si quieren participar en el proceso de elección de candidatos. Nosotros no estamos obligados a renunciar, sin embargo, hemos estado trabajando ya con la gente, ustedes saben que he recorrido todo el estado, y ahorita estoy dando mis informes a nivel municipal. Y bueno, estamos haciendo un esfuerzo de posicionarnos y de ver si el PAN nos postula como candidato a gobernador, pero independientemente de que lo haga Acción Nacional, también estamos buscando las coincidencias con otros partidos que no coinciden con Morena, ¿no? Que de alguna manera están viendo que el país se lo está llevando la fregada, y bueno, la gente piensa que podemos hacer algo distinto si nos unimos todos los que no pensamos igual que ellos. Y bueno, en los próximos días, el PAN tendrá que hacer una convocatoria para llamar a todos estos ciudadanos que de alguna manera están haciendo su esfuerzo por separado, y ver si podemos coincidir, y establecer un método que defina quién va a ser el candidato. ¿En estas charlas está incluido incluso el PRI? Estamos incluyendo a todos, incluyendo, o sea, obviamente la invitación es para todos los que no coincidan con Morena, ¿no? Entonces, por supuesto, debemos de hablar con todos, ¿no? Yo incluyo al PT, al PRI, al PANAL, al PRD, y todos aquellos que creen que puede haber un cambio en Colima, pero un cambio para bien, ¿no? Lo que nos pasó hace cinco años y lo que nos está pasando hoy en el país, pues no se puede repetir en nuestro estado. Esa es la parte que nosotros estamos tratando de resolver. ¿Va a hacer una convocatoria a los partidos políticos? Estamos en pláticas con los partidos políticos, pero la ley establece que debe haber una formalidad, y esa formalidad tiene que resolverse antes del día 10 de noviembre. Es con quién te vas a coaligar, o con quién vas en candidatura común, en qué distritos, en qué municipios, cuál es el método de selección del candidato a nivel estatal, a nivel municipal. O sea, no es sólo el deseo de hacerlo, sino es la operatividad de acuerdo con lo que te marca la ley. ¿De concretarse este llamado de todos los actores políticos, y una vez que se sientan a definir las cosas, ¿estarían dispuestos en un momento dado a sacrificar tu propia candidatura, si así fuese necesario, en áreas de lograr un consenso? Yo creo que ahorita nadie tiene nada. Lo importante ahorita es ver qué vamos a hacer por el Estado. Más allá si a unos les va bien o a otros les va mal. Creo que el tema no es el autosacrificio, ¿no? El tema es hacia dónde va Colima, hacia dónde va el país. Yo creo que en eso no le podemos escatimar ni nada a nadie, ¿no? Si alguien saliera más fuerte para encabezar el esfuerzo, pues hay que ayudarle. Si yo salgo más fuerte que los demás, pues la intención es que ellos se puedan sumar. Pero lo que no puede pasar es lo que nos sucede con Leoncio, ¿no? Le decimos, oye, pues nos encuestamos. Si yo salgo adelante, tú te sumas. Él dice, no. Si él sale adelante, yo sí me sumaría. Entonces, pues ese tipo de diálogo no existe, ¿no? Porque pues ellos no están dispuestos a sacrificar por el Estado su ambición personal. Entonces creo que es la parte... ¿La alianza es la única forma de ganar? No creo que sea la única forma de ganar, pero creo que sí facilita el resultado. Preguntante, ¿dices tú que no es necesario que metas tu licencia, pero por ética lo vas a hacer? Depende de cómo estén las condiciones. Porque, mira, te voy a decir, no es un tema de ético o no ético. Es un tema legal de entrada. Pero dos, depende de los temas que se estén debatiendo a nivel nacional. ¿Verdad? El proceso electoral empieza hasta marzo del año que viene. O sea, marzo, abril y mayo es el periodo electoral. Oye, obviamente para ese periodo tiene que pedirse licencia para poder estar... Tiempo completo en la campaña. Hoy no hay campaña. O sea, oficialmente no hay nada. Estamos trabajando en el presupuesto a nivel federal. Estamos trabajando en las reformas económicas. Entonces, claro que no es necesario ahorita en este momento, sino cumplir allá. Pero una vez llegado el proceso electoral, pues hay que valorarlo. Si lo podemos hacer. Yo no le veo ningún problema. Nada más, pues falta aquí a marzo, eso, noviembre, diciembre, enero, febrero, cinco meses. ¿En números andas mejor que otros? Sí, yo estoy por arriba ya de todos. Solo nos queda Morena enfrente. En las campañas que hemos iniciado ya rebasamos a Loche, ya rebasamos a Virgilio, ya rebasamos al PRI, a José Manuel. Entonces ya nos queda nada más Morena. Y bueno, por eso estamos haciendo esta convocatoria más amplia. Hay tres encuestas que las sostienen. Optometría, Buendía y Laredo y el financiero. Los juegan en segundo lugar. Y a Morena, ¿con quién lo están juzgando? No, pues Morena no es... Porque tiene varios acusados. Para resolver primero, entre ellos, son cuatro, ¿no? La reclama el PT, la reclama el Verde, y la reclama Indira, la diputada, y la reclama Claudia, su diputada. Entonces, pues ahí sí, entre todas estas tribus, no sé qué van a hacer. Gracias.